Las historias que nos llenan de felicidad se escriben a diario, pero existe un lugar ideal para empezar una historia, tu casa. En azul nos inspiran las historias reales que suceden en las casas felices. Deseamos que sean todos esos momentos especiales los que escriban sus historias para que nos sigan inspirando y nos hagan mejores, porque siempre buscamos que llegues a tu casa para ser feliz. Azul, casas felices.